Buena, la anticipación por parte del 22 de Gatorade que la termina perdiendo una vez más y otra vez con Franco que ha tenido bastante actividad al comienzo del partido en esta banda bueno el pase para Abraham Díaz que tiene la posibilidad, viene el disparo y el primer gol para el equipo de César Autos Abraham Díaz ahí por el muy buen pase de 3 dedos de José Franco así que 1 por 0 ya al minuto Néstor López con el despeje largo y va Otón y va Echeverría y la termina ganando Echeverría y tiene una mano a mano Echeverría con el tiro bombeado y es el 2 a 0 para el equipo de Ganfer César Autos bueno el despeje, fíjense el despeje de Néstor López fue tan alto y José Otón que lamentablemente para él no alcanzó control en ese despeje ha funcionado bastante porque no ha tenido mucha acción en esa media cancha Néstor López, largo va para Echeverría y no hay fuera de lugar está totalmente solo Echeverría buscando el 3 por 0 Echeverría y termina siendo Simón Zavala con la tercera anotación por parte de Ganfer César Autos la tercera es lo peligroso de jugar al fuera de lugar y más peligroso todavía si no tienes Echeverría es cuando ya se vuelve mucho más vertical este equipo viene Echeverría con la presión por parte de la defensa Zavala que busca el disparo y ahora el cuarto gol por parte de Ganfer César Autos tercera asistencia Ramón Echeverría la segunda hacia Simón Zavala que el famoso en la jugada anterior lo que vimos fue una mientras que aquí viene Echeverría con el disparo el poste y después Javala termina anotando el quinto gol por parte de Ganfer César Autos y Javala parecía que se iba a comer el segundo gol se le termina estrella busca rápidamente de tres dedos para el jugador número 16 Marco Monge que termina anotando la sexta anotación para el equipo de Ganfer César Autos ya en estos momentos se termina el partido y al principio siempre como que nos cuesta un poquito los primeros 15-20 minutos pero ya después como que vamos agarrándole el hilo al juego y hacemos nuestro juego y gracias a Dios nos salen las cosas pues como dicen que la defensa es el ataque yo digo que ahí radica mucho de que no nos lleguen aparte tenemos muy buena defensa, muy buena media y pues en eso radica todo que somos un equipo muy compacto como tú lo dijiste yo creo que los muchachos andan motivados es el juego número 12, hemos ganado los 12 juegos muy bien, si se dio cuenta metimos a toda la banca por lo mismo o ahí viene la final para prepararlo a los muchachos la presión afuera es cuando realmente se le echa la gana porque los muchachos, cualquiera que esté afuera si miró ahorita, pues Marcos Monge fue el que metió el definitivo cabaleras, un banca supuestamente entonces nosotros los titulares tratamos de echarle más ganas cualquiera de ellos puede jugar, no hay ningún problema los de la banca, ellos se defienden, no hay bronca es muy relajante, muy muy relajante que tú volteas a la banca y puedes cambiar al que está a la banca por el que está adentro es muy relajante, te sientes muy seguro están súper motivados, súper motivados porque es el partido de nosotros es el partido que estamos esperando y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video